conciencia que conecta con tu esencia a la banet radio muchísimas gracias por estar aquí un temazo temazo el día de hoy las cosas se van a poner calientitas así como a tu servidor le gustan vamos a trabajar fuertemente en un tema el día de hoy como me perdono una pregunta la pregunta del millón con la que trabajo constantemente con mis clientes ya sea en entrenamiento o ya sea en sesiones personales esto es una pregunta clave para todo proceso de transformación es una pregunta clave para todo proceso de autoconocimiento y sobre todo para todo proceso de crecimiento y desarrollo personal así que sean todos bienvenidos una una de las facetas más desafiantes y liberadoras del crecimiento personal aprender a perdonarnos a nosotros mismos cuando hablamos de perdón la mayoría de las personas inmediatamente empieza su mente a viajar hacia otras personas tengo que pedirle perdón a juan tengo que pedirle perdón a paquita tengo que pedirle perdón a mi mamá a mi papá a mí y a todo el mundo le quieren pedir perdón el tema es que no saben ni cómo perdonarse ni cómo otorgarse el perdón a sí mismos saben cómo pedir perdón pero a veces no saben cómo perdonar teresita ruiz armando saludos gracias teresita perla vasquez buenas tardes saludos coach sean bienvenidos muchísimas gracias entonces para que te puedas poner en contexto y tengas una guía práctica de cómo iniciar con este tema cómo me perdono a mí mismo quiero ponerme en contexto y quiero mostrarte algo que me ha costado mucho trabajo en su momento porque no tenía estas herramientas porque no había desaprendido muchas cosas y sobre todo porque no quería no quería hacerlo pero hoy quiero ponerte en contexto conmigo por si en algún momento y después de que yo lo haga tú lo haces a tu manera muy particular de hacerlo otorgarte el perdón y empezar a decretarlo te vamos a compartir las estrategias y los puntos clave que tu servidor considera para que lo puedas alcanzar me perdono por llevar cargas a cuestas del pasado me perdono por las decisiones equivocadas que tomé aún sabiendo que tenía otras opciones me perdono por los desaciertos que no dejaba ir a los cuales vivía aferrados me perdono por la ignorancia a la que me condené al pensar que ya lo sabía todo me perdono por las veces que destrocé las posibilidades que tenía de ser verdaderamente feliz y las intercambié por ratos de placeres me perdono por no haber sabido corresponder el amor de la gente que genuinamente me amaba me perdono por haberme transgredido a mí mismo mis principios y valores me perdono por haberme autoengañado durante tanto tiempo pensando que todo estaba correcto y queriéndole hacer creer a las personas que todo estaba correcto me perdono por buscar la aceptación de los demás me perdono por abandonarme me perdono por poner primero siempre a los demás y al último a mí mismo me perdono por todas las creencias falsas que fui adquiriendo que me fueron vendiendo y que yo fui comprando me perdono por haber vivido como una víctima durante tantos años de mi vida queriéndole hacer creer a los demás cosas que yo sabía perfectamente que no eran adecuadas me perdono por todas las mentiras y todas las omisiones que en mi vida hice me perdono por el daño que les ocasioné a otras personas que en algunas veces no fue directamente por quererlo hacer pero mi responsabilidad era pensar en las consecuencias si no lo hizo me perdono porque aún siendo adulto llegué a actuar como un niño berrinchudo como un niño inconsciente que solamente lucha y pugna por obtener lo que se le ha antojado en el momento me perdono por no haber valorado el tesoro más grande que tenía a mí mismo y a mi familia especialmente me perdono por no haber valorado todo el esfuerzo que mi madre hizo para que yo creciera, estudiara y saliera adelante me perdono por estar en Alabaner no, más bien me lo agradezco y por muchas cosas más espero que en algún momento puedas llevar a cabo esto y más de lo que acabamos de lo que acabo de hacer y eso es ponernos en contexto soy Chiquetzal López saludos desde Morelos gracias por compartir tu experiencia gracias a ti por acompañarnos azul rojo buenas tardes señor Armando me perdono por perderme los compartimientos anteriores muy importantes para mí bueno pues no te los pierdas lo hermoso es que en el canal de youtube de Alabaner ahí puedes encontrar todos los contenidos todos los programas que ya con anterioridad hemos compartido durante más de tres años con orgullo lo puedo decir vamos para cuatro años brindando estos contenidos con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes Paola, Anel, Martínez, Mata listos para seguir aprendiendo más bien desaprendamos primero gracias Coach por seguir compartiendo su conocimiento gracias a ti a toda la gente que está viendo este live regresando un poquito al formato anterior pero con mucha más calidad perdonarnos a nosotros mismos es uno de los más grandes desafíos el día de hoy pedir perdón ya ha sido muy común especialmente pedirle perdón a los demás se ha vuelto algo común e incluso hay quienes ya no confían en ese perdón porque las personas han convertido del perdón un pretexto una palabra no es algo genuino solo es un pretexto para liberarse de algún conflicto con alguien más de manera momentánea y ahora ya se pide perdón como si fuera cualquier cosa o disculpas cuando en realidad no son genuinas ni vienen del profundo mar de nuestras verdaderas emociones solamente son palabras porque cuando hay un perdón cuando pides un perdón genuino también hay un compromiso y en muchas ocasiones ese compromiso no se asume es como un te pido permiso porque lo voy a volver a hacer entonces no es genuino y no es genuino porque tú das de lo que tienes ¿cómo poder dar perdón? si no has tenido perdón para ti mismo por lo tanto les digo a mis clientes te tengo noticias no ha sido genuino tu perdón porque tú ni siquiera te has perdonado a ti mismo es como si amaras a alguien profundamente tuviera un problema económico y te dijera requiero en este momento un millón de pesos para salir de mi problema pero si no los tienes por mucho que tú quieras dárselos no se los vas a dar en alguna forma yo veo así el perdón pero como siempre no me creas nada a mí verificadlo todo tú en tu interior asegúrate de que lo que yo diga te haga sentido investigalo tú pon a prueba lo que estoy diciendo pero no desde desde este egocentrismo no desde esta racionalidad sino de forma práctica en tu vida así que el primer punto que te voy a dar como una clave para perdonarte a ti mismo es la introspección perdonarnos a nosotros mismos requiere introspección ejemplo imagínate que por la noche hoy un niño está descansando en su habitación solito y de repente se despierta y empieza a llorar ya sea que salga corriendo ya sea que grite y tú acudes en su auxilio y le preguntas ¿de qué tienes miedo? ¿a qué le tienes miedo? y probablemente te dirá no sé de su niño tal vez en ese momento no lo tenga claro pero como adulto si te pregunto ¿a qué le tienes miedo? y me dices no sé te tengo noticias no estás haciendo el trabajo de introspección es definitivo esto es definitorio esto en muchas ocasiones cuando estoy trabajando con mis clientes justamente les pregunto ¿qué ha pasado? ¿a qué le tienes miedo? ¿para qué generaste esto? y empezamos con todas estas preguntas de coaching y su respuesta mágica no sé y no es que no sepas sino que no te has hecho cargo de saber y hay otros que dicen es que es algo inconsciente sí pero tu trabajo como ser humano y como adulto que hoy eres es hacerlo consciente tú no sé ha sido un arte también de inventar excusas es que no sé por qué me enojé es que no sé por qué lloré y si no lo sabes tú entonces ¿quién lo va a saber? una pregunta frecuente que les hago a mis clientes Irene Rojas hola buenas tardes saludos y bendiciones igualmente para ti Irene Alicia Rangel hola querido Armando buenas tardes bendiciones tarde pero ya estoy lista para desaprender mi querida Alicia te envío un abrazote gracias por estar acompañándonos así que si tú me dices no sé como adulto no te voy a creer ¿de qué tienes miedo? no te la voy a comprar en mis entrenamientos esa palabra no existe ese no sé no existe yo siempre los pregunto ¿quieres saber? sí llegó el momento no es algo que sea para mañana no es algo que vaya a ser yo es algo que solamente puedes hacer tú haz introspección busca en tu interior ¿cuál es tu mayor miedo? ¿cuál es tu mayor bloqueo? ¿qué te está paralizando en estos momentos? busca en tu interior busca en tu interior dicho sea de paso agradezco al equipo de Juego de la Vida número 7 que iniciamos a trabajar este fin de semana donde justamente trabajamos esto el miedo y lo menciono porque tiene mucho que ver ellos saben que en un ambiente controlado en un salón es fácil pero en tu vida es otra cosa Esther López buenas tardes Armando bienvenida Esther Rosalinda Valdivieso bendiciones desde Salina Cruz Oaxaca muchísimas gracias introdúcete en ti porque ahí es donde está verdaderamente aunque este programa no se refiere exactamente al miedo el miedo juega un papel fundamental en todos y cada uno de los temas que tú puedas estar experimentando en tu vida ya lo dijo Carl Jung donde está tu miedo está tu verdadera tarea donde está tu miedo está tu verdadera tarea Joseph Campbell también lo menciona un artista que me encanta a mí escritor y demás en la cueva a la que tienes miedo de entrar está el tesoro que estás buscando y especialmente la gente que llega al tercer nivel de entrenamiento llamado juego de la vida se da cuenta de esto que sí o sí afrontan su miedo pero en la vida real y te garantizo que a partir de ese momento encuentran su tesoro y jamás su vida vuelve a ser igual Ralph Waldo Emerson otro personaje hermoso haz lo que te da miedo y la muerte del miedo es segura a muchas personas les produce miedo esta introspección este adentrarse a sí mismo porque mucha gente tiene miedo de reconocer las causas por las cuales no se han perdonado hasta aún recuerdo el caso de una mujercita de una clienta de coachee con todo respeto obviamente nunca diré los nombres de mis clientes pero si me estás escuchando sabes que esto es para nutrir a otras personas no pretendo romper la confidencialidad de nadie todo lo contrario pero me decía yo siempre me culpé a mí misma por el abuso sexual de mi padre y me culpé a mí misma porque yo siempre me dije a mí misma que no había pasado siempre me dije a mí misma que había sido un sueño una pesadilla aunque yo sabía que era real y por eso no podía perdonarme ¿qué crees? no voy a dar más detalles pero diré lo siguiente cuando tiene su primera relación sexual que realmente no la quería tener ¿qué crees que hizo? explorando la realidad y explorando el evento estableciendo una línea de tiempo nos dimos cuenta que lo único que hizo fue cerrar los ojos e imaginar otra cosa cuando viene su primera relación sexual hizo exactamente lo mismo cerró sus ojos para no sentir para no expresar para no decir que no quería y para algunos de nosotros este miedo a reconocer las causas del por qué ha pasado por qué has generado lo que has generado de reconocer las causas por las cuales no te has perdonado resulta una tarea titánica por lo tanto puedes decir mamá perdóname perdóname mamá porque no te valoré perdóname mamá por todos los errores perdóname mamá por las veces que no te hizo caso y puedes pedir perdón pero en realidad perdonarte a ti mismo o sea tú le puedes pedir perdón a eso de esas acciones a tu mamá o alguna persona que hayas ofendido pero ya te perdonaste tú por eso algunas otras personas piensan que para poder perdonarse primero requieren recibir el perdón de esas personas a quienes en su momento sienten que dañaron eso es introspección y el coaching es justamente eso un proceso de introspección a través de preguntas preguntas que nunca nadie antes tal vez te haya hecho y para poder hacer esta introspección se requiere de la curiosidad del deseo de descubrir de explorar lastimosamente la mayoría de las personas no lo hacen desde la curiosidad sino desde el juicio desde el verdugo desde la condena desde la moralidad vana al final impuesta por una sociedad profundamente enferma y no es lo mismo introspectar desde la curiosidad desde el querer saber desde el deseo de ser que desde el juicio desde el querer condenar porque justamente es eso la ausencia del perdón es justamente el tú me debes y la tienes que pagar tienes que pagar lo que debes por lo tanto la introspección no se hace desde el juicio tú tuviste la culpa no no sino desde el explorar la realidad lo que realmente pasó no lo que tú dijiste que pasó Jacqueline Gallego sola querido coach perdona a mí misma ha sido un arduo trabajo que ha vuelto a la vida gracias por tanto pero por supuesto sabes que regresar a la familia es todo un desafío y volver a trabajar y hacer esta introspección genuina es todo un desafío pero con esta curiosidad con este deseo de descubrir es muy diferente que el deseo de castigar para que tú puedas encaminarte a este sendero hermoso divino de perdón hacia contigo mismo requieres descubrir dos cosas el porqué que muchos de ustedes ya han trabajado en el porqué en la historia en lo que pasó es decir las causas y te puedes preguntar ¿qué me motivó a tomar a tomar esta decisión? porque hice lo que hice aunque en el coaching no lo hacemos frecuentemente porque el porqué te lleva más ocasiones a la historia que la realidad pero también es un gran comienzo y descubrir el propósito es lo que nosotros buscamos no porqué sino para qué hiciste lo que hiciste para qué qué buscabas obtener qué querías lograr para qué te funcionó en ese momento actuar como estabas actuando hasta que no te sientes y reflexiones con toda honestidad acerca de estas dos preguntas no estarás dispuesto ni siquiera estarás listo a iniciar este camino pedregoso del perdón del perdón contigo mismo ¿a qué me refiero con camino pedregoso? va a haber momentos en que caigas como el cualquiera de los otros caminos es un camino de trabajo arduo pero especialmente de autodescubrimiento por ejemplo ha habido historias historias de infidelidad que es una de las causas más comunes de las cuales yo he notado que las personas no se perdonan a sí mismo y cuando les pregunto ¿por qué fuiste infiel? y hay quien dice no sé o sea por Dios no te la creo no te la compro o sea si no lo sabes tú es que caí es que me resbalé no es cierto eso no es cierto si te victimizas si te victimizas de tus propios pasos si te victimizas de la piedra con la que tú te tropezaste que al final es un instrumento un objeto que no tiene voluntad ni movimiento y te victimizas de ello no quiero pensar de que tantas cosas más te victimizas todo esto que yo digo no es para herir a ninguna persona de las que nos pueda estar escuchando y las que nos van a escuchar en cualquier momento y cualquier día y en cualquiera de los países que nos escuchan no es para ofenderte a ti es para reducir a tu ego porque parte del obstáculo a vencer para el trabajo con el perdón contigo mismo es ese es ese tremendo ego que tienes de ello hablaremos hasta el final quédate hasta el final quédate comenta envíame tus preguntas comparte y con mucho gusto las solucionaremos o buscaremos contestarlas dentro de dentro de este podcast dentro de este live que posteriormente terminando este en vivo no estará disponible hasta días después así que quien llegó llegó y quien no pues después de unos días podrá tener acceso a él saludos y gracias por el aporte Rogelio Guerra gracias a ti por estar acompañándonos por tanto cuando le preguntas ¿y por qué fuiste infiel? recuerdo el caso de una persona que me dijo por idiota dices wow por idiota pero habría que comprender para esa persona que es el haber sido un idiota bien comienzo buen comienzo porque ya al menos hizo esa introspección y se hace cargo de decir por idiota que es idiota para ti y decía el haberme dejado vencer por la tentación del momento dejarme vencer por un minuto de placer sin pensar en las consecuencias fíjate y en esto algún día se los compartiré con más calma el ello tiene mucho que ver o sea esa parte más inconsciente que tiene cada ser humano según lo mencionaba Freud y nosotros como coaches lo trabajamos a través de la teoría de la iceberg que por ahí está es uno de los primeros programas que hice yo al llegar a este canal de Alabaner y ahí es donde te das cuenta el niño al niño se la podrías creer porque a lo mejor el niño en ese momento ¿por qué robaste ese dulce que robaste? pues porque se me antojó se me antojó y listo me lo comí y se me antojó un chocolate y también me lo comí se me antojó un bombón y también me lo comí y listo tal vez el niño no tenía la capacidad en ese momento de discernir que habría una consecuencia tal vez se le picó una muela tal vez se empachó tal vez le salieron caries tal vez requirió que le sacaran una muela por las caries qué sé yo ¿pero tú? ¿pero tú? o sea no es como decir es que me venció algo me venció ¿quién te venció? la tentación la tentación es tuya es como decir es que porque estaba borracho por eso me besé con otra persona no, no no te besaste porque estabas borracho porque el alcohol es un es un desinhibidor y te ayudó a hacer lo que tú realmente querías hacer tú le creerías al niño si te dice perdóname es que no me quise comer ese bombón ¿verdad que no? tú te comiste un bombón pero humano y el tema no es ese porque como quiera puedes acercarte a la persona y decirle perdóname y es posible que te perdone no necesariamente que continúen pero es posible que te perdone pero la pregunta es ¿tú te perdonaste a ti mismo? cuando antes de hacer los podcast antes de hacer los lives siempre les pregunto a mis clientes con los que trabajo ¿me permitirías usar tu historia para poder para poderla utilizar en provecho de otras personas? hasta ahora todos me han dicho que sí y de verdad se los agradezco infinitamente porque quienes me están escuchando se van a dar cuenta en el momento que utiliza su historia para provecho de otras personas y de verdad eso yo lo agradezco infinitamente Leticia Gutiérrez Olmo saludo soy Leti de Guanajuato gracias 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 Leti bueno aquí parece que mis clientes se van poniendo de acuerdo y los cebollazos no se dejan no se dejan esperar gracias a ustedes por el privilegio de poder trabajar con ustedes liso campo saludos muchísimas gracias y cuando llega el momento y le pregunto ¿y para qué fuiste infiel? ¿para qué te funcionó el haber sido infiel? no es que no me funcionó para nada si no no lo habrías hecho todo tiene un propósito la causa ya me lo dijiste por idiota actuaste como un idiota pero no eres idiota porque de idiota no tienes ni un pelo ¿para qué fuiste infiel? y aquí es donde viene cuando te das cuenta del propósito de lo que estás queriendo conseguir y de la manera en que lo estás queriendo conseguir decía esta persona pues para sentirme valioso para sentirme importante que aún resulto atractivo para otras personas a estas alturas de mi vida ah claro tienes un gran problema ¿sabes cuál es? me decía ¿cuál? un ego tremendo y una autoestima muy baja claro y es normal un feedback que solamente si me permiten hacer celos se los hago si no me lo permiten no lo hago pero al final es un feedback es una autoestima baja un ego tremendo y claro hay que compensarlo mientras más baja está la autoestima hay que confirmarse más hay que crear una fantasía es que ser hay que hacer hay que ser alguien alguien distinto si date cuenta ¿cómo se encuentra tu nivel de autoestima? que estás buscando que alguien más te valide y en mucho de ello no te valoras ni te validas no te aprecias porque no te has perdonado así que necesitas urgentemente una introspección sí o sí ¿qué causas? ¿qué lo provocó? sí pero también el propósito de esa acción no te quedes nada más en el por qué porque te vas a ir a puras porquerías bájale el nivel de agua a tu iceberg y descubre que hay debajo del agua confrontate afronta tus eventos afronta tus realidades cuando hagas esto entonces estarás listo para ser honesto contigo mismo para empezar a hablarte a ti mismo de tu propia verdad no le hablas de tu verdad a otra persona te hablas de tu verdad a ti mismo porque la persona más importante ante quien requieres hacer esta introspección es ante ti mismo no ante los demás pero hay que ser para hacer esta introspección hay que ser honesto contigo mismo hay que ser responsable pero hay algo que se interpone las mentiras Ofelia Rojas bendiciones Armando excelente tema gracias gracias a ti pues yo siento que si está excelente no sé que tanto lo sientan ustedes pero yo siento que sí pero sobre todo espero que sea productivo para ti porque van a llegar las claves las claves que recordando este camino de autoconocimiento es un camino por el cual voy andando también no podría decirte yo soy una blanca paloma y soy perfecto gracias a Dios ya soy humilde soy el más humilde de todos en realidad no María Fuentes lista para desaprender saludos coach y ya no vine algunos otros comentarios por aquí por Facebook déjame ver si los puedo por ahí rescatar quien más anda por aquí gracias a todos quienes están Flor Llamas también bienvenida como siempre gente que nos acompaña Nati Maya y toda la gente que nos está viendo muchísimas gracias por lo tanto te empiezas a querer mentir a ti mismo inventas mentiras inventas mentiras para no sentir la vergüenza inventas mentiras para no ser descubierto inventas mentiras inventas una narrativa que te repites y que te repites y que le repites a los demás y pretendes mentirte a ti mismo y pretendes mentirle a los demás y evidentemente para sostener esa mentira esa historieta esa narrativa que has inventado hay que inventar otra mentira y después otra y después otra y después otra y tu vida se va convirtiendo en una gran mentira Irma Fuentes Camargo saludos bendiciones excelente tema gracias Antonio Espinosa gracias Maestro Armando gracias a ti por lo tanto estas mentiras esta narrativa que te repites una y otra vez que pretendes mentirte tú sabes muy bien la verdad por lo tanto no te perdonas porque te has mentido bajo muchas circunstancias es una especie de autotraición y después te preguntas ¿por qué los demás me han traicionado? pues porque ni siquiera tú has sido fiel a ti mismo ni siquiera tú te has traicionado te has traicionado has traicionado tus propios principios has traicionado tus propios deseos has traicionado tus propias convicciones y esa sí es una alta traición y lo has hecho a través de las mentiras y sabes ¿por qué mientes? ¿por qué mientes? para que te acepte por ahí dice ¿no? este mentimos por convivir ¿no? o sea para que no se quede para que no se alanjen de ti para que no te quedes solo y hay muchas personas que quieren mentiras mentiras adornadas y no verdades duras fuertes o inaceptables socialmente pero yo les digo a mis clientes aquí no hay banquillo de acusado aquí no hay algo que sea inaceptable o no aceptable bueno o malo aquí no hay banquillo de acusados lo único que estamos estamos haciendo es exponer la realidad la verdad por dura que pueda ser mientes para que las personas no dejen de quererte para que no te descubran para que no sepan quién eres realmente entre comillas dicho por qué por qué no haces por qué haces exactamente lo mismo contigo lo mismo te quieres mentir a ti mismo para aceptarte a ti mismo para fingir que los errores no han pasado que los daños no los has hecho que no has infringido regla alguna haces lo mismo haces lo mismo contigo porque no quieres dejar de quererte a ti mismo porque quieres conservar esa sensación de inocencia y desterrar un poco la gran culpabilidad que puedes llegar a sentir porque nadie absolutamente nadie quiere saberse una mala persona nadie quiere saberse un criminal nadie quiere saberse un agresor al final hablaremos de un punto para que deshagas esto y esto se los compartí en el congreso a la BANET y les pudo haber encantado uno de los nueve pasos para liberarte te lo voy a compartir hoy así que quédate hasta el final quédate quédate hasta el final que dicho sea de paso estos temas de los que estamos hablando y muchos otros más son los que abordamos en nuestros eventos y muchas personas me preguntan acerca de nuestros eventos pues justamente el día de mañana arrancamos con el entrenamiento génesis el comienzo la introducción mañana miércoles 8 de noviembre en punto de las 6 de la tarde arrancamos génesis generación número 24 y nadie lo va a parar seguiremos adelante también quiero hacerte la invitación para el día 16 de noviembre justamente en el gamat transformational que me dice Javier y que es eso pues en el salón de transformación gamat tendremos el taller un taller que para mí es increíble lo hicimos el año pasado en el congreso taller rosas y espinas que me lo han estado pidiendo cupo limitado así es que acceso libre cooperación voluntaria y el próximo 16 de noviembre taller rosas y espinas en gamat transformación humana el próximo 30 de noviembre con mi querido amigo miguel el 30 de noviembre vamos al taller rosas y espinas si tienes razón miguel nuestro constelador pluvial de compañero de aquí a la banet vamos a crece ahí en santiago a cahualtepec por el rumbo de iztapalapa vamos a tener también el 30 de noviembre el taller rosas y espinas donde es un taller para personas violentas reactivas que son capaces de convertir el día más hermoso de su vida en la tragedia más terrible personas reactivas personas con problemas de violencia de ira por allá te vamos a estar esperando también viene con un gran orgullo y un gran honor vamos a recibir a nuestros adolescentes en el entrenamiento teens en la primera generación dentro de gama transformación humana el 9 y 10 de diciembre el cupo también es limitado gracias a todas las personas que han inscrito ya a sus adolescentes entre 12 y 17 años te estamos esperando 9 y 10 de diciembre entrenamiento teens en gama transformación humana y por último el 13 de diciembre el entrenamiento génesis número 25 13 de diciembre el último entrenamiento génesis del año el número 25 así que anótate donde podremos trabajar este y otros temas más de una manera completamente vivencial esto apenas es una plática el trabajo verdadero perdón es un trabajo vivencial totalmente a través de ejercicios dinámicas de introspección y muchas herramientas más que compartimos para que tú puedas llegar a este perdón genuino son tan solo algunas de nuestras actividades o de las actividades de tu servidor porque actividades tenemos muchísimas más que las que acabamos de mencionar si te interesa alguna bueno por ahí están redes sociales está teléfono personal y estate al pendiente porque ahí en la fanpage de coach Armando del Castillo estará toda esta información disponible así que en alguna forma tú no quieres saberte una persona mala tú no quieres saberte una persona que ha fallado porque cuando lo haces lo haces desde el juicio recuerdo el caso de una persona que me decía es que yo me dediqué mucho tiempo a ser traficante y andaba armado y era parte de esa organización y nos íbamos todos nos íbamos todos armados algunos lugares y llegamos a levantar algunos contrarios o algunos enemigos pero ¿qué crees? yo yo este cercenaban sus cuerpos los descuartizaban decía pero pero yo nunca hice eso yo solamente iba y los acompañaba y tomaba mi moto e iba armado pero yo nunca le disparé a nadie y mucho menos hice lo demás que hacían levantaban y mutilaban los cuerpos pero yo no lo hacía solo era parte del negocio ¿cómo es esta narrativa que se inventaba para rehuir de su propia de su propia responsabilidad al respecto de lo que sabía que estaba haciendo pero no es mi culpa la culpa es de ellos ellos eran quienes los hacían la culpa era de los contrarios pues si sabían cómo estaba el asunto yo no sé por qué estaban de contrarios o por qué se resistían o quién los mandaba estar metidos en el negocio se contaba un montón de cuentos que no era culpa de que era culpa de los demás ese cuento que se inventaba era una gran mentira y esa gran mentira que se contaba era una mentira para en alguna forma no dejar de amarse no ver en realidad todo lo que estaba haciendo porque si lo veía en realidad no se iba a poder perdonar y por lo tanto no se iba a poder amar cuántas veces te has mentido para seguir amándote a ti mismo y eso entre comillas porque el mentirte a ti mismo tampoco es una muestra de amor pero ese es el propósito ¿recuerdas? qué gran paradoja porque al final por mentirte no te perdonas pero te inventas otra mentira según tú para seguirte amando pero en realidad lo que está pasando es que sabes que es mentira y ante esas mentiras no te puedes mentirar no te puedes perdonar el estarte mintiendo a ti mismo no te perdonas por mentirte qué curioso así que velo siempre que se acercan a mí es que hermano me han dicho no te preocupes yo soy tu socio yo soy tu aliado en este viaje pero no tu pinche alcahuete eso si no lo vas a tener conmigo pero tampoco tienes un juez ni un verdugo ni un jurado sino un aliado y es que parte de la solución es dejar de mentirte es empezar a ser honesto simplemente hablar de verdad no la historia sino lo que realmente pasó las causas por las que realmente actuaste y los propósitos que tenías al actuar como actuaste eso se llama responsabilidad y cuando lo empiezas a hacer cuando empiezas a ser honesto contigo mismo cuando empiezas a asumir tu responsabilidad por todos los eventos por todos los hechos de tu vida entonces va a empezar a llegar un ingrediente hermoso que es el amor incondicional ¿para quién? el amor incondicional para ti mismo ¿qué haces con tus hijos? a pesar de lo que ellos hagan siempre van a ser mis hijos así mi hijo sea el peor del mundo siempre va a ser mi hijo ¿y por qué no haces eso contigo mismo? lo que decía la doctora Kubler-Ross una de las cosas más hermosas que yo llegué a escuchar el quererte y el amarte a pesar de o sea a pesar de todo todo lo que hayas hecho y no el quererte gracias a gracias a que hiciste algo bien gracias a los logros que has tenido no eso no es amor incondicional y no te amas incondicionalmente porque paradójicamente no aceptas lo que hiciste y es tanto como no aceptarte a ti mismo requieres ese amor incondicional de amarte a pesar de y no gracias a prefieres darle amor incondicional recientemente tengo una sesión y me dicen es que mi más grande error el más grande error que he cometido es darles todo pues ahí está tú ahí está tu creencia que te dice el universo concedido cada vez que ames y des todo por una persona como para ti es un error algún error va a haber tú ya lo decretaste esa programación también está en tu mente y ni siquiera te habías dado cuenta de eso pero que hay de ti tú te amas incondicionalmente tú te das todo realmente a ti misma no me estoy sintiendo deprimido ah que interesante entonces como quieres perdonarte si prefieres darle a alguien más el amor que te corresponde darte a ti mismo así que amar es una cosa aceptar y amar incondicionalmente es una cosa y permitir es otra es que mi mayor culpa fue el haberle permitido nada no seas víctima tú sabías lo que estaba pasando y te hiciste de la vista gorda porque también obtenías algo de esa persona por eso le permitía ciertas cosas te acuerdo el caso de una persona que llega a mí y me dice es que me siento mal y eso que estoy en terapia psicológica y ya no aguanto y estoy de la fregada ya había entrado en su narrativa en su autoengaño y me empezó a contar y es que regresé en la relación que ya antes estaba y es que ahora me maltrata y me dice que no sirvo ni para la cama y que no sirvo para esto y que pues lo hace solamente ahí por lástima por mí y tú lo sigues haciendo sí pero y esa insistencia de hablarme de otra persona de hablar de su narrativa pero no de su realidad es que sí yo sé que estoy mal porque le permito no te tengo noticias tú estás utilizando a esa persona ¿cómo? y hay gente que hay gente que de repente les digo algún comentario observación o les doy un feedback y ay ¿cómo puede ser posible que digas todas esas cosas tan feas? claro sigo te formando en la fila de mentiras de mentiras agradables yo estoy en la fila de verdades incómodas no sé hacia dónde quieras ir tú y entonces le decía ¿por qué no me dices realmente? ¿por qué no te perdonas? de esas que hacen mis clientes cuando cae un 20 y abre los ojotes y así ¿qué fue lo que hiciste? ¿por qué no vienes y me dices? pues es que volví a abortar y ¿cuál es el tema? es que yo me había prometido a mí misma que nunca más lo iba a volver a hacer qué hermoso ¿verdad? ¿y qué sientes? mucha culpa mucha vergüenza por supuesto ¿y por qué no me dices cómo te has enjuiciado? que soy una mala persona que ya no merezco porque volví a cometer el mismo error que yo dije que no volvería a cometer y entonces este hombre con el que estás conviviendo hoy ¿qué es? ¿no te has dado cuenta que realmente tú eres quien lo está utilizando a él? ¿para qué lo estás utilizando? para castigarme a mí misma claro que mejor método de castigo porque ni siquiera te has perdonado porque precisamente quisiste mentirte y es que no sé qué pasó y es que no sé por qué regresé con él y es que no sé por qué no lo puedo dejar si me está haciendo todas estas cosas y es que está ausente y es que me maltrata ¿y qué haces ahí? ¿recuerdas? ¿para qué te está funcionando tener una relación de esta índole? es que no me funciona para nada no, si no no estarías claro que te funciona y es una gran forma de venganza hacia ti mismo y es producto es producto precisamente de que no has trabajado el origen cuando cierras tus ojos y contactas con tu ser puedes hablar con esos seres que has perdido que dicho sea de paso acabamos de transitar por esas fechas y con todo el amor del mundo se lo quiero dedicar a mi difunto hijo Gamaliel que desde el cielo sé que está conmigo siempre y entonces ahí es donde vino la magia comenzamos a trabajar esa parte con una criatura con una criatura que nada tenía que ver con ni con la narrativa ni con la forma de vida de la persona cuando hay un daño hacia seres que no tenían por qué ser dañados ese es el tema yo les digo a mis clientes tienes el derecho de elegir de hacer eres libre quieres cagarla cágala pero no salpiques mínimamente sé cuidadoso y deja de estarte contando cuentos deja de estarte contando falsedades porque por eso no puedes perdonarte por eso no puedes amarte incondicionalmente ¿qué pasaría cuando tus hijos hacen eso o alguna persona que amas y de todas me dices que de todas maneras yo no soy Dios para juzgarlo y yo nunca voy a dejar de amarlo perfecto yo nunca lo voy a abandonar perfecto ¿y por qué no te dices a ti mismo? cierras tus ojos contactas contigo mismo y te dices nunca me voy a volver a abandonar nunca me voy a dejar de amar pero hazlo en positivo me amaré a pesar de todos los errores que cometa siempre estaré conmigo me decía una clienta quiero llenarme nuevamente de mí mismo que palabras tan hermosas en positivo tuvo que y este es un ejemplo para poder ser honesto contigo mismo hay una gran diferencia entre la mentira y la negación la negación es un proceso natural del duelo la mentira la mentira es una evasión la negación es un mecanismo de defensa la mentira es si sé cómo pasaron las cosas pero eliges contarlo de otra forma pretendes creer algo que realmente tú no te crees así es que no es lo mismo estar en negación porque tu mente en un dado momento no está preparado tu cerebro no está preparado para una noticia ante el fallecimiento de una persona de un ser amado ante la pérdida de una pareja o lo que sea que hayas perdido tu cerebro no está preparado por eso entra en shock y entra en shock para protegerse para protegerse para no volverse loco literalmente en ese momento y la negación es porque todavía no estás preparado porque todavía no hay los constructos ni las creencias necesarias psicológicamente hablando para que puedas con esa situación es decir en ese momento con esa situación no puedes con eso y por eso entras en negación pero son cosas diferentes habría que mencionar por lo tanto aquí también experimentas por eso mientes porque experimentas una clase de pérdida por eso mientes y esa pérdida es la pérdida de la inocencia ¿recuerdas? culpa versus inocencia y cuando pierdes la inocencia también entras en un proceso de duelo porque pierdes también esa autoimagen creada falsa mientras seas víctima no vas a poder avanzar en este proceso cuando seas responsable podrás si aceptas avanzas si no aceptas incluso retrocedes acepta acepta los eventos como fueron deja de poner pretextos deja de aventar culpas yo siempre les digo háblame de verdad y ten la seguridad que la verdad por dura que pueda parecer yo la prefiero mil veces que la mentira porque frente a la verdad yo sé qué hacer pero frente a la mentira no sé ni siquiera cómo actuar así que empezar a aceptar la realidad de quien eres la realidad de los acontecimientos como pasaron es vital por el hecho de creer o de no aceptar que mi hijo falleció eso no me lo va a devolver y no lo voy a poder abrazar porque no acepte que ahí está hay gente que en estas épocas recuerda sus muertos que bueno que así sea pero hay otros que todo el año lo hacen es que es su cumpleaños hay que prenderle su pastel hay que ponerle su comida cumplió tantos años no ya no los cumplió porque ya se murió ya no puede cumplir estaría cumpliendo si estuviera vivo pero ya no está vivo por lo tanto ya no puede cumplir años recuerdo el caso de una persona que me decía es que hacen una dinámica de un whatsapp familiar y empiezan a mandar mensajes a mi ser querido que ya falleció y felicitándolo y demás yo sé que ya no los puede leer Armando y no quise prestarme para enviar esos mensajes en whatsapp y mi familia se molestó y se enojaron conmigo porque yo no estaba participando de eso pero eso no va conmigo Armando eso es parte de la negación porque tal vez todavía no están preparados pero la realidad es otra si no se están mintiendo pero todavía no están preparados necesitas urgentemente decirte la verdad a ti mismo pero sobre todo sabiendo que de toda acción hay una reacción hay consecuencias para todo hay consecuencias y tú ya has visto las consecuencias de no perdonarte tú ya has visto las consecuencias de mentirte pero ¿qué precios has pagado por eso? depresión ansiedad enfermedad mayores problemas seguir sintiéndote culpable lleno de vergüenza vivirte saboteando flagelando qué tantos precios has pagado enfermando tu cuerpo qué tantos precios has pagado y en este no aceptar y con esta forma de vida qué precios han pagado otras personas que nada tenían que ver por tus actos por tu ausencia de ser realista por tu ausencia de decir la verdad qué precios han pagado otras personas no lo estoy diciendo para que te flageles lo estoy diciendo para que simplemente lo reconozcas para que hagas esa introspección y lo empieces a descubrir para que te ames a pesar de no es una cuestión de flagelación aquí es donde entra la autocompasión que por cierto hace tiempo hice un programa acerca de ello y por ahí me decía alguien no es que eso es victimización no compasión es dirigir bondad hacia otra persona y autocompasión es dirigir bondad hacia mí mismo porque las personas generalmente están mirando hacia afuera quien mira hacia afuera duerme quien mira hacia adentro despierta y la autocompasión es dirigir bondad hacia ti mismo amarte a pesar de cero flagelación y hay personas que confunden porque también dicen bueno ok yo voy a ser autocompasivo conmigo mismo es decir voy a dirigir esa bondad hacia mí y que crees te tengo noticias te vas a equivocar y te vas a equivocar porque eres humano te vas a equivocar porque por naturaleza siendo humano te equivocas pero hay quien dice es que la vida misma yo mismo lo decía es que la vida misma te va a aterrizar la vida misma te va a confrontar la vida misma te va a enseñar no culpemos a la vida de las consecuencias de las cosas que nosotros no nos hemos hecho cargo de solucionar de esos círculos que no hemos cerrado de esas cosas que no hemos aceptado no culpemos a la vida porque la vida es hermosa y la vida es maravillosa y te da efectivamente todo lo que tú requieres es generosa la vida es hermosa pero no es una maestra que te va a castigar repitiendo el examen que no pasaste eso es una consecuencia tú mismo lo vas a generar porque tu ser está buscando esa trascendencia así que equivocarte te hace humano pero es algo momentáneo te equivocas en el momento porque al momento no sabes qué hacer o hay una creencia o hay una percepción inadecuada pero hay otros que lo justifican pero actúan con alevosía lo planean sacan ventaja de las personas saben que va a haber consecuencias y de todas maneras les vale madre y aún así lo hacen cuando están dominados por el ello ¿recuerdas? por esa parte más oscura por esa parte más inconsciente que trabajamos a través del eneagrama en una combinación que ha hecho tu servidor de coaching y eneagrama poderosa y maravillosa así que la última clave recapitulemos recapitulemos antes de ir dando el cierre de este programa recapitulemos punto número uno es la introspección la introspección para que alcances el perdón contigo misma punto número dos la honestidad hablar de la realidad reconocerla y por supuesto aceptarla y el punto el punto anterior amarte incondicionalmente no importa lo que hayas hecho sea autocompasivo contigo mismo y sigue amándote de verdad y este punto es un punto que me encanta que escuché que aprendí hace tiempo y que ahora lo he hecho mío capitaliza el error a tu favor si ya cometiste un error el verdadero error es no aprender de ese error pero no es una tarea de la vida es una tarea tuya cuando mis clientes insisten en platicarme cosas de su pasado y demás ok ya me lo platicaste ya lo viviste que aprendiste de esto hoy día para que te va a servir a eso me refiero con este punto capitaliza el error a tu favor aprende que carajos has aprendido a través de todo este tiempo que estás aprendiendo en este momento de este live de este podcast que hemos hecho para ti azul rojo es correcto no quiero interiorizarme porque quiero seguir sufriendo pero ya tengo gastritis hipotiroidismo y convulsión gastritis ira acumulada furia en el interior furia en el interior hipotiroidismo hipotiroidismo ¿cuántas cosas has querido decir que se han quedado ahí que emocionalmente te movieron y ahora hasta hormonalmente te mueven las convulsiones las convulsiones si observa el movimiento del cuerpo cuando hay una convulsión ¿qué está haciendo? no me creas nada todo ponlo en duda pero solamente te regalo esta pregunta de coaching ¿de qué cosas requieres sacudirte que aún no lo has hecho? ¿acaso no será de culpa? ¿acaso no será de cargas del pasado? de estos fantasmas que te atormentan de estas sombras que todavía traes del pasado al presente por ahí quedó pendiente este tema del cual te estoy hablando pero quedará ahí ahí está pendiente ya lo tenemos ya está grabado estate pendiente para cuando salga ok quiero seguir sufriendo pero qué recompensa estás obteniendo al seguir sufriendo ¿acaso no será como una forma de purgar una condena que tú solo dictaste que tú sola dictaste te tengo una noticia aprende aprende de lo que ya viviste porque lo he hecho hecho está si aprendiste no perdiste a eso me refiero capitaliza el error a tu favor ya lo he hecho hecho está pero qué gran soberbia al pensar que tú eres el impartidor de justicia que tú puedes hablar de cosas justas que tú puedes hablar de la injusticia de alguien más o de algo más cuando yo siempre lo he dicho justo solamente uno desde mi creencia verdad no me creas nada justo solamente uno porque no hay ni uno justo en este mundo pero es más fácil victimizarte y decir que fue injusto o que tú fuiste injusto contigo mismo no eso es producto de tu gran soberbia de tu gran ego del juez del jurado del verdugo que sientes que tú puedes ser para contigo y para con otras personas te tengo noticias ni para contigo ni para con otras personas porque para eso existen las leyes las leyes en este mundo y las leyes espirituales cada uno tiene sus propias consecuencias de sus actos y nosotros no somos quienes para juzgar a nadie eso es muy frecuente que las personas los digan pero por qué no dices no soy quien para juzgarme a mí mismo te autocastigas dictaste una sentencia y ahora tienes que purgarla ¿sabes por qué le permites tanto a las demás personas? porque te sientes culpable con esas personas por eso les permites porque alguna de las culpas con las que te guardaste y te quedaste está actuando pagas esa culpa hay que purgar esa condena para expiar la culpa pero no hay culpables si asumieras la responsabilidad solo abraza lo que hiciste ok esto hice es mío lo acepto y me amo a pesar de esto que estoy aprendiendo de ello que he aprendido y capitalizas eso que tú crees un error te voy a decir un ejemplo para ir finalizando azul rojo gracias Armando necesito ayuda pero no quiero dar nada que terror ya no mendiga más ya entré en crisis claro y luego me dicen es que Armando después de la sesión que tuve contigo me sentí bien mal es que Armando después del entrenamiento del día de ayer me sentí bien mal claro son crisis curativas porque eso es lo que habías evitado el dolor duele y contactar con la realidad por dura que sea también duele pero es vivificante en cambio vivir en mentira inventándote cosas inventando tu historia justificaciones heridas que ni siquiera tienes para justificar tus actitudes de hoy eso te va a llevar a simplemente seguir postergando tu propia agonía alargando tu propia agonía había una persona que me preguntaba y que me decía ya quiero despertar espiritualmente te tengo noticias habrá que morir unas cuantas veces antes de eso antes de vivir en plenitud así que aprende solo aprende suelta tus juicios tú quién eres para juzgar a los demás tú quién eres para juzgarte a ti mismo hay quien intenta consolarse diciendo es que ya Dios lo juzgará no el que yo conozco no juzga el que yo conozco te ama tal cual eres y la prueba está en un hombre y con esto voy a cerrar el programa un hombre no estoy hablando de temas religiosos no 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 estoy hablando del paso en esta vida de un hombre del cual hay vestigios históricos un hombre llamado Jesucristo ¿con qué clase de personas andaba? gente que en algún momento fue asesina gente que en algún momento cayó en prostitución gente que en algún momento estuvo enferma gente que en algún momento fueron usureros gente que en algún momento fue gente adinerada mezquina gente que atropelló gente que robó gente que mató gente que violó gente que enfermó y aquí es donde viene el punto que te dije hasta el rato quédate hasta el final pero ¿cuál era la lección de eso? ¿cuál era la lección de eso? justo aprende de lo que ya viviste lo que hayas hecho no te determina no porque hayas matado un perro ya eres el mata perros pero si ya matas dos o tres entonces tampoco culpabilices a nadie de lo que libremente has elegido como una forma de vida como un modo super andy no culpes a nadie es tu elección ¿y tienes derecho? sí pero también cuando vengan las consecuencias solamente abrázalas si son tuyas y solventalas tú ¿tienes derecho? sí pero lo que tú haces no te determina como una persona no te determina porque tú no eres lo que haces habrá que separar a la persona de sus propios comportamientos este es mi comportamiento y este soy yo tú no eres lo que haces tú eres algo más eres un ser humano eres una creación divina eres este momento eres magia es la creación más grande que el espíritu divino del universo pudo hacer cuando comprendas eso dejarás de estarte condenando castigando a través de otras personas me perdono por no perdonarme desde antes me perdono porque aún a veces quiero engañarme sabiendo que no me engaño me perdono por lo que he elegido dejar en el olvido me perdono por todas las omisiones que en algún momento he hecho me perdono por todos los deseos que van en contra de mis propios principios que quisiera decir que no son reales pero que si lo son me perdono por lo que todavía no hago aún y tú qué es lo que requieres perdonarte en qué momento podrás dejar todo este pasado atrás el pasado ya pasó y no podrás cambiar absolutamente nada de ello Andrea González gracias saludos Armando Ana Caro valiosa reflexión y mucho aprendizaje gracias y saludos gracias a todos ustedes que están aquí y que se quedaron hasta el final tú no eres lo que haces tú eres algo más pero llegó el momento de contactar con tu realidad recuerda Génesis 24 el día de mañana 6 de la tarde Rosas y Espinas el taller en Gamat el 16 de noviembre 30 de noviembre Rosas y Espinas en Crece Santiago Acahualtepec 9 y 10 de diciembre en Gamat el entrenamiento teens para adolescentes de 12 a 17 años la primera generación inscríbete a tus hijos o si tú eres adolescente y nos estás mirando inscríbete ya la primera generación el cupo es limitado se está llenando rápidamente y el día 13 de diciembre entrenamiento Génesis número 25 Luz Mejía gracias por lo que aportas excelente tema bendiciones Armando CG y me gracias a todos ustedes gracias a todos por sus saludos gracias a la vida gracias a la BANET gracias a todo el esfuerzo que estamos haciendo gracias a mí mismo por esforzarme y por tratar de siempre dar lo mejor no pretendo competir con nadie pero si algo de lo que he dicho te ha hecho sentido estoy para servirte y quiero decirle a todas aquellas personas que tienen que no tienen la claridad de que es el coaching ni de cómo trabajo escríbeme tienes la inquietud de trabajar de transformar tu vida de generar una evolución consciente escríbeme y para todos oilo bien para todos mis escuchas en ALABANET la sesión INISAN es gratuita Irene García gracias no sabes cómo me ayudó tu programa que Dios te bendiga gracias a ti Mónica gracias gracias mi querido coach hermano siempre aprendo mucho con usted bendiciones gracias a todos yo también aprendo mucho con todos ustedes por hoy me estoy despidiendo en este nuevo formato de ALABANET radio no te pierdas las transmisiones muchísimas gracias de todo corazón y quiero que comprendas por último una cosa todo lo que yo digo jamás será para ofenderte al ser que mora dentro de ti yo lo honro que quede muy claro que esto es para agitar tu conciencia que esto que hago es para que despiertes para que desaprendas para que reaprendas para que crezcas para que transformes y para que finalmente evoluciones una evolución consciente transformación cuántica muchas gracias a todos los que nos han acompañado y recuerda reclama lo que por derecho divino te pertenece muchas gracias buenas tardes buenas noches hasta la próxima bendiciones conciencia que conecta con tu esencia alabanet radio adiós adiós